¡Cooka-cooka! Parece desesperada, pero el loco de antes tenía razón. No le pongamos al mal tiempo buena cara. Vamos a volver arriba y a obligarle a devolverme mi cuerpo. Y probablemente nos matará, porque es poderoso y no tengo un plan. ¡Hala! Seré franca, las probabilidades son de uno contra un millón y eso redondeando hacia arriba. Pero bueno, vamos a cabrearnos. Si vamos a estallar, al menos estallaremos con dignidad. ¡Suscríbete! 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 Si me puedes poner delante de él, le freiré todos los circuitos de ese cabezón. Siempre que yo no las escuche, estaré bien. Creo. Admito que no es el plan más infalible para enfrentarse a una ira superpoderosa y enloquecida. Pero es mejor plan que estallar. Ligeramente.